Estamos hoy en esta semana con homenaje de la lactancia y en el día de hoy las compañeras matronas del hospital han decidido hacer este encuentro en el patio de las instalaciones de juventud y de políticas sociales. Además, hoy se presentará un vídeo que ellas han preparado con la intención de motivar y de esforzar todo lo que tiene que ver con la lactancia. Saben que la isla está marcada dentro de ese gran proyecto como pionero del IAN y creo que hay que dar visibilidad a este tipo de acciones. Desde el cabildo del minuto uno que este colectivo se puso en contacto con nosotros decidimos apoyar en la medida de lo posible y también animar a todas las madres que necesiten información, que muchas veces se encuentran con muchas dudas, que se apoyen de las grandes profesionales que hay en el área de salud para que les informen y también para que les apoyen en ese periodo de lactancia que tienen con su hijo o con su hija. Bueno, por parte del cabildo de Fuerteventura, en primer lugar, felicitar a la Comisión de Lactancia del Hospital General de Fuerteventura por ese esfuerzo no solo en jornadas, sino también en esta Semana Mundial de la Lactancia que hacen seguir difundiendo y con todo el esfuerzo que está en sus manos la importancia del hábito de la lactancia materna. Felicitar también a todas las madres que con sus bebés lo practican con ese reconocimiento también mundial sanitario sobre la importancia, no solo un punto de vista afectivo de ese contacto entre la madre y su bebé en los primeros meses de vida, sino también la importancia nutricional y desde un punto de vista también de desarrollo del sistema inmunológico que tiene la lactancia materna para los bebés. Bueno, entonces reconocer ese esfuerzo y felicitarles y por parte de la institución insular, bueno, apoyar en todo lo que esté en nuestras manos acciones como esta y animar a todas aquellas familias, madres, padres y bebés que quieran participar de estas jornadas en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pues bueno, desde hace varios, muchos años ya se lleva celebrando siempre los primeros días de agosto en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y estamos aquí pues para apoyar, para impulsar, para visibilizar la lactancia materna, para apoyar a las madres, a las madres que tengan problemas o que tengan dudas o que quieran informarse, embarazadas, mujeres que estén con lactancia, para apoyar e impulsar en la lactancia, que sabemos que científicamente está demostrado que es el mejor alimento que precisa el bebé, que tiene todos los nutrientes que necesita el bebé y ahí estamos pues para informarlo, para que se visibilice más y que continúe y felicitar a todas las mamás también que están ahí en ese proceso y que luchan por mantenerlo y por dar visibilidad a esto. Sobre el stand que hemos preparado aquí sobre la lactancia materna, hemos querido traer como una pequeña representación de materiales que utilizamos en la consulta de la matrón y también en los talleres de lactancia o incluso cuando estamos trabajando en la planta de maternidad. que son diferentes pues para saber explicar a las madres cómo se realiza la extracción manual para obtener o el calostro o ya la leche o por ejemplo también cómo se puede utilizar diferentes técnicas como es el finger feeding o la técnica de darle con el vasito, por ejemplo si hay un mal agarre hasta que consigáramos un buen agarre. También tenemos aquí como en la boquita si el niño tuviera frenillo, les enseñaríamos pues cómo debe ser un correcto agarre a las madres. También les damos diferentes folletos sobre si les surgen determinadas situaciones durante el proceso del amamentamiento, como puede ser que cuando a ellas se les produzca la subida de la leche tengan una congestión mamaria, que eso les produce dolor y puede producir dificultad a la hora de que el bebé se enganche al pecho. Entonces pues bueno, diferentes herramientas que les podemos dar para que asuman este proceso que no siempre es fácil de la forma más adecuada. Hemos hecho también unas pulseritas que es para saber qué toma tiene que dar en cada pecho para que la mujer se acuerde cuál es el pecho que le toca. Entonces las tenemos aquí también para el que se acerque que las pueda acoger. Desde que están embarazadas realizamos clases de educación maternal, entonces ahí le hablamos de todo, desde el parto hasta el posparto y también incluida la lactancia materna. Y una vez dan a luz, también disponemos de un día a la semana en todos los centros de salud de talleres de lactancia materna. Entonces aquí abordamos cualquier tipo de problema o incluso simplemente apoyo. Gracias. 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 Gracias.